Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Me imagino que en Latinoamérica es de noche en este momento Y quisiera darle la bienvenida aquí a luisjovel.com Porque es ahí donde se va a hacer la rifa Lo voy a dar más detalles después Dice de que la conexión está muy débil, dice aquí Pero qué raro de que no salga bien Bueno, que sale, no lo tengo en 4G Si alguien me está oyendo, voy a esperar que alguien se conecte Para ver si alguien puede decir si se oye o está mal ¿Alguien está conectado? ¿Alguien puede hablar? ¿Alguien puede decir algo? Parece de que Dider se ve bien o se traba mucho Vamos a ver José, ¿alguien puede decir si se ve bien o mal? Porque, si, soy tu fan, yo sé Pero se ve bien, se oye bien o se ve mal Eso es lo que quería I listen, I listen, ok Muy bien Nelson Azucena, muy bien, bien, bienvenido De Estados Unidos De Estados Unidos, viniste para Australia John Rosero también, bienvenidos Ya vieron que, that's ok, ok Bueno, porque ahorita no estoy con el 4G Estoy con la conexión de mi casa Entonces, porque una de las cosas Yo gasto 60 dólares al mes De conexión Para mi teléfono El saldo Yo tengo un prepago Y esto Asquita bastante Yesi Campuzano, muy bienvenidos Vamos a hablar dos cosas ahora Bueno, quizás vamos a hablar más porque Buanocho, Río Rosero Vamos a hablar más quizás porque Te ves full HD, joven Y se escucha muy bien Muy gracias Entonces, que bueno que no tuve que poner el 4G Solo el de aquí de la casa Lo que les quería decir es esto Nilton Pardo Maicon Ramírez Todos bienvenidos Lo que quería decir es de que Joel Sanabria, bienvenido Que quería hablar de dos cosas De la pequeña oración La pequeña historia de la oración del pecador Esto lo voy a hacer quizás de nuevo O quizás lo voy a poner así Porque ya alguien me dijo Que lo pusiera en YouTube Esto va a ser un mito evangélico Pero esto más bien sería un mito reformado Porque es una cosa de que yo veo Los memes reformados Una y otra vez De que dice que la oración del pecador Viene de Fini Y en este día quiero Voy a estar citando a Thomas Kidd Que escribió en The Gospel Coalition Que nunca, como dicen todos Nunca se va a traducir el español Esto o quizás ahora que yo lo estoy hablando Quizás si lo van a traducir Quizás lo van a cambiar Yo no sé Con respecto a la oración del pecador Sabemos que en el 2012 Los bautistas del sur Tuvieron en su convención Tuvieron una discusión Con respecto a si la oración del pecador Era válida Y lo que pasó fue De que De que Las bautistas del sur De los que mi familia viene Mi mamá es bautista del sur Mi hermana es bautista del sur Vayan a Estados Unidos Y mi hermano Que no va a la iglesia Pero dice que es bautista del sur Así que Nominal Pero La cosa es esta De que De que Él Bueno Que De ahí yo crecí Otra vez Joder Haciendo hora Por fin te le puedo ir Mientras retoco Mi fotografía Del Cusco Perú Buenas noches Joder Sanabria Si bueno Es que lo que pasa De que De que esta es mi hora Yo vivo al otro lado del mundo No puedo hacer nada Que Viene que Que Los bautistas del sur Tuvieron una reunión Para hablar Con respecto A este tema Y la Y la decisión Fue bien demarcada Entre los calvinistas Bautistas del sur Y los calvinistas Que son arminianos Y los bautistas del sur Que son arminianos O no son calvinistas Así que Este es un problema Esta es una división Que ha existido Dentro de los bautistas Los bautistas del sur Son 15 o 16 millones De personas en Estados Unidos Son los que Producen más literatura Son los que han Son la mayoría En la Gaspo Coalition Y la Together for the Gaspo Y cosas así Entonces Por eso es que ellos Tienen tanta Presión O No presión No diría Tanta influencia Sobre estos temas O los hacen mucho Por ejemplo Paul Walsh Era bautista del sur Albert Moller Bautista del sur El El ¿Cómo se llama este? Núñez Tiene mucho que ver Con los bautistas del sur Tanto Núñez Sujelen Y Sujel Michelén Ellos tienen Ellos enseñan En seminarios Bautista del sur También Así que Pero los calvinistas Y aún en el Eastern Baptist Yo creo que no son Tan calvinistas Pero son más abiertos Pero en fin Estoy yo leyendo O voy a Voy a comentar Acerca de Thomas Kitt De Baylor University Y que En un En un Artículo de él Que es Que es de la fecha Del junio 30 de 2016 Y todo esto Salió Porque Supuestamente Donald Trump Junto con Paula White Que Paula White Todos sabemos Que a los que sabemos De Paula White Es una hereje Es una mujer mala Una loca Está casada con un Rocarrelero Y dice Que como se llama De que Ver pornografía Es bueno Para los Matrimonios Esa es la ministra Que es Paula White Y ella Supuestamente Trajo A Donald Trump A conocer al Señor Yo me recuerdo Que esto es lo mismo Que pasó ahí en Chile Se recuerdan Que la Matei Ella Ella Se hizo evangélica Antes de Para ganar el voto evangélico Y por último No pasó nada Perdió A Bachelet Pero el problema Resurgió de vuelta Que si La oración Del pecador Era eficaz Y Muchos Muchos evangélicos Ustedes saben Yo no sé En mi iglesia No lo hacen Porque es una iglesia Reformada Somos bautistas Reformados En mi iglesia Y yo estoy ahí Y ellos quieren que esté ahí Ellos me pidieron que regresara Y como Como he dicho antes También yo he predicado En iglesias previterianas He predicado en iglesias previterianas Que son Conservadoras siempre Y es Y he predicado en iglesias Previterianas En las cuales No cantan Cosas que no sean salmos O sea que Esas son ultra Ultra conservadoras Mientras que los Aficionados calvinistas Del Facebook Siempre me están dictando Que soy un hereje O sea que Eso es lo que yo no entiendo Los reformados Calvinistas Que han sido calvinistas No solamente por vida Sino por generaciones Me toman Me toman en cuenta Mientras que estos Aficionados nuevos Que se adora de Washer, MacArthur, etc Lawson Y Calvino también Porque Calvino es el original Que no tiene la culpa Ellos Si me toman En cuenta Dice Dice Nilton Pardo Es un hereje De una loca Es una mujer loca Y está casada Con un rock and rollero Bien Luis Estas son las descripciones Que me gustan Ah yo creía Que estaba diciendo Los de Kansas Luis en un abrazo Johnny Johnny Reyes Benitez Saludos Entonces que lo que pasó Fue esto Que mucha gente Especialmente Paul Washer Yo lo he oído Ya han puesto Muchos La cosa en inglés Donde dice Que le declara La guerra A la oración De fe O la oración De pecador Y Porque lo ve Como una superstición Y Aquí está la Biblia Que bueno Vamos La vamos a dar de vuelta Después la Biblia Y ya lo ve Como una superstición Así que por eso Es que Le hace la guerra A la oración De fe Que nunca Que no ha estado En la iglesia Y por lo tanto No es cosa Y claro Yo estaba pensando Ahora la oración De fe es algo Súper Pero súper Importante Porque estamos hablando De la fe De cada uno Como yo vine al Señor Yo vine al Señor A los 7 años Mi mamá Como muchos de Latinoamérica Miraba Jimmy Swagger Por la tele Por teléfono Es decir En esos tiempos Los teléfonos No tenían No tenían Cámara Y yo miraba Jimmy Swagger Y mi mamá Y Jimmy Swagger Hizo el llamado Al altar Y yo le di Ahí Jimmy Swagger O el que le traducía Jimmy Swagger Dijo Que él Que esté en su casa Que quiera venir Que levante la mano Y acepte al Señor Jesús Bueno Yo le dije a mi mamá Mamá Mire fíjense Que como a mí siempre Yo aprendí Con la Biblia Yo sabía de la Biblia Y el mensaje Me llegó Me tocó Un niño de 7 años Y yo dije Que sí Entonces levanté la mano Y bueno Igual iba a la iglesia Igual ahí me disipularon José Balmore Mucho gusto David Mu Guiuli Yo no sé si es chino Pero David González También bienvenido David Cartagena También bienvenido Entonces Lo que pasó Fue de que Yo Estaba Ahí acepta Cristo Pero siguiendo La iglesia bautista Fui Fui formado En la iglesia bautista O sea que No solamente Fue Un Un levantar la mano Y eso Ya le iba a hacer Así como Spock Y así es como La bendición sacerdotal Yo a veces en la iglesia Cuando doy la benedicción Así la hago Pero por qué Porque es la bendición Sacerdotal de los judíos Para que sepan Que Spock Era judío Así que por eso Leonard Nimoy Era judío Por eso es que hacía eso Bueno Es que siempre digreso Porque siempre Y eso es lo bueno Por eso en la predica Siempre estoy con una sola cosa Porque así era antes Cuando yo predicaba Así era bastante Ahora ya soy más Pero con ustedes hermanos Yo creo que a ustedes Les gusta aprender mucho O saber cosas Trivia Así que la La El presidente De la De la Misión internacional De la Junta de la Misión Internacional David Platt Él Ahora es Ahora es el presidente En aquellos tiempos Era pastor de una iglesia Bueno aún sigue siendo pastor Pero Dijo Y escribió Un gran Un gran Un gran artículo Con respecto a que Tiene que haber algo más Que decir una fórmula Para Para ser salvo Y claro Eso Y cuando él escribió eso Fue que se debatió En el 2012 En la convención En Nueva Orleans Allá en Estados Unidos En 2012 Los bautistas del sur Debatieron Que si él La oración de fe O la oración del pecador Era una expresión bíblica De arrepentimiento Y fe Bueno Los bautistas del sur Votaron que sí Y por lo tanto Paul Washer se enojó Y le declaró La guerra A la oración De De Del pecador O sea que todo esto Hay que tomarlo en cuenta Mis hermanos Todo esto Hasta suena chistoso Cuando yo lo digo Hubo esta Esta cosa Paul Washer Que claro Junto con los otros calvinistas Pullaron Empujaron A que A que A que no se diera lugar Pero por último Muchos calvinistas Se fueron al lado ¿Por qué? Porque lo vieron Como una Una expresión bíblica De arrepentimiento Y fe Dice Nito Pardo El problema No es la oración De fe O del pecador Sino por Dar por sentado Con esa Ya eres salvo Tomarlo como un doma Y exacto Y eso es lo que quiero hablar después Bueno Vamos Vamos a ver De donde viene El término Entonces Aceptar a Cristo En su corazón Vamos a Colosenses 2 6 En la Colosenses 2 6 Giovanni Muriel Muy bienvenido Aquí estamos hablando De un tema Que te va a gustar mucho Que es la oración Del pecador Yo no sé Si lo has hecho Y si no lo has hecho Pues no lo has salvo No, mentiras Porque eso es lo que piensa Mucha gente Ahora usted hermano Yo crecí en la iglesia Acepta a Cristo O sea Creo en el Señor Jesús Porque esa es otra cosa Que voy a poner En énfasis Después Que es lo que ¿Dónde está el énfasis? Dice David Migu Para más tarde Siempre he querido saber Si le rezas Y le enciende Benitas Al par de santos Que tiene A pegados atrás No, ellos no Pero yo admiro a este Aunque era antisemita Este es antisemita Don Lutero Era antisemita Y perseguía A los anabaptistas Tanto Perseguía A mis antepasados Étnicos Y perseguía También a mis antepasados Ideológicos De fe Pero igual Me cae bien Igual lo admiro A este A Schweitzer Lo admiro Por su erudicción Por su metodología Por su pensamiento Como he dicho antes Si me exilian a una isla Y me dicen Toma tres libros Me llevo Mi Biblia El verdadero pensamiento De Pablo Y El Jesús histórico De Schweitzer Bueno Joel Sanabria En mi experiencia Dice la oración de fe Porque era una obligación En la congregación Donde fui Si no mi profesión De fe no era creerible En realidad Mi vida tuvo un giro Alrededor de Efesios 2.10 Dice Escribiré un libro de eso Wow Este ya Joel Sanabria Bueno Colosenses 2.6 Colosenses 2.6 Dice lo siguiente Y de la reina Y Y esto de la De la De aceptar a Cristo En su corazón No salió De Fini No salió Con Billy Graham Aunque ellos lo usaron Pero salió Mucho antes 2.6 Dice así Por eso De la manera Que recibieron a Cristo Como al Señor Vivan ahora En el En la En la En la reina No en la reina En la reina En la King James En la reina Del Dios Jacobo En inglés dice Ye Have received Christ as Lord Que recibamos A Cristo Como Señor E.J. Cronos Hermano mío Mi hermano en carne Bienvenido Wilfredo De Níez También José Isaac Roble Bienvenido Aquí dice Por eso De la manera Que recibieron A Cristo Como su Señor Como recibieron A Cristo Como Señor De ahí Viene Que se tiene Que orar Bueno Y como Que pasó Esto Que los Anglopuritanos Americanos Y evangélicos Del siglo XVII Y del siglo XVIII Usaban La palabra Reciba Reciba Reciban A Cristo En su corazón E.J. Cronos Whatsapp bro E.J. Cronos Ya viste Aquí Aquí explicando Acerca De 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 Cómo se llama De cómo se convirtieron De cómo Esa es la oración de fe Que llaman adelante Y levantan la mano Eso es lo que estoy explicando Un poco la historia de ello Horacio Ríos El pentecostal Carismático Por excelencia No Horacio Yo sé Que no lo eres Y Y no hay nada malo Que no lo eres Yo te amo igual Ok Mi hermano Oí Efraín Oí Lo que estoy diciendo Entonces Que 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 los puritanos Angloamericanos O sea Que los puritanos Que eran calvinistas Y los puritanos Americanos Del siglo XVII Y siglo XVIII Usaron la palabra Reciba a Cristo O algo así Con Mucha Regularidad Entonces No viene de Fini No viene de los arminianos Viene de los puritanos Calvinistas Americanos O sea Que toda Que Lisa Bonnell Hello Actually on Wednesday night I'm going to be doing A Bible study in English And I'm going to put it on Facebook So So Around 7.30 Around 7.30 We're going to do it So There you will see me Speaking in English And explaining A bit of The Lord's Prayer If you're interested In the Lord's Prayer Our Father Heart in Heaven How to be your name And maybe you can do it And Elizabeth Hello Again On Wednesday night Here at my house I didn't go to church Because I took a pill I'm going to talk about you About it with you sometime I did I'm going to do My study on the Lord's Prayer And I hope That you That you see At 7.30 I will start But I'll put the live video Somewhere at that time So people can see it And learn Along Alongside with us I'm sorry I didn't go to church I wanted to I wanted to support Michael But I couldn't Now I was Everything I'm going to Ya dije dónde está la fuente que estoy tomando, está en la Gospel Coalition, para más que sorprenderse. Bueno, así que los puritanos fueron los que usaron el término recibir a Cristo en su corazón. Y el gran escritor devocional puritano, John Flavel, por ejemplo, habló de aquellos que habían oído el Evangelio y que a la vez iban a recibir a Cristo en su corazón. Entonces, esta frase no viene de los que los mitos neoreformados andan diciendo que son los arvinianos que se inventaron esto. No, esto viene de los puritanos calvinistas americanos. Dice Julio Alejandro Luna Solís, ¿cómo se escribe el nombre del personaje que está abajo de Lutero en tu pared? No entendí. Schweitzer, es uno de los nombres más difíciles de entender. Ricardo Andrés Sánchez Treviño, tío Ricardo, mucho gusto, gusto de verlo. Vi las fotos, excelente, vi las fotos con sus hijos. Feliz día del padre, cuando el domingo pasado me alegró verlo, que estuve con los hoyos y que aún la Dayana, de tan lejos que está, siempre le saluda y lo tiene en cuenta. Aquí también nosotros lo recordamos con mucho cariño. El tío Ricardo, vi que miremos, pero casi no nos vemos. Es el tío de mi esposa, bueno, tío mío también, yo lo estuve mucho del tío Ricardo. Andrés Berrantes, bienvenido. Escriba un artículo y que lo publiques en TGC. No, no, si ya está. Josa, si este artículo ya lo escribieron en TGC, ya está escrito por Thomas Kidd. Está el 30 de junio, lo publicaron. El problema es que los de habla hispana, yo no sé si Jairon aún me va a criticar por esto, pero hay veces que yo veo como que si no traducen ciertas cosas para seguir la narrativa que ellos han creado. Ese es mi punto de pensar. Pensar que era MacArthur la foto de abajo, no, olvídate cómo se llama, no, MacArthur. MacArthur jamás, jamás tiene que ir cinco veces para tener, y aún así no lo va a hacer, para tener erudición lo exquisito de conocimiento bíblico que este hombre ha tenido. Este hombre murió, no solamente impactó el mundo, como el que está arriba, sino que impactó, los dos impactaron el mundo porque Schweitzer, hasta leyeron el periodo Nobel, pero ha impactado el mundo de estudio teológico desde 1905 que puso su libro, y también el místico Pablo. Ese hombre ya quedó en la historia del estudio bíblico. MacArthur, popular, al estilo Diamond. Bueno, hola hermano Luis, veo que tiene un juguete de Goku encima de los libros. Sí, el juguete de Goku me lo regaló mi hija, y me regaló otro Goku, ya van tres Goku que me da mi hija. A mi hija le gusta mucho Goku, así que me lo regaló siempre que sea el padre, o mi cumpleaños, y cosas así. Y después les voy a enseñar una cosa al terminar, para aquellos que queden, para que vean qué otra cosa tengo. Bien pagano. Mi hija le gusta a todos esos japoneses, a mi primera hija. A mi segunda hija le gusta todo lo coreano. Así que ellas son... Aquí Asia nos queda arriba, así que aquí Melbourne es una de las ciudades que tiene más gente. No creo que Mac ni toque el piano como Mr. Albert. Exacto, Albert Schweitzer es también conocido como uno de los mejores músicos e interpretadores de Bach en el piano, en el órgano. Él armaba órgano. O sea que el hombre, el hombre es un brillante. El hombre estaba haciendo su doctorado en medicina mientras estaba siendo misionero, no sé dónde, mientras estaba haciendo otra cosa, y haciendo el libro en la búsqueda de Jesús histórico. El hombre es un brillante, ese hombre... Bueno, pero eso, nada, nada, nada que ver con Mac. ¿Qué opinas de Leonard Ravenhill? Ya que él decía que la oración del pecador había llevado más gente al infierno que las terrenas de USA. Él no era carbonista. Ravenhill yo nunca vi de él. Fue hasta aquí en Facebook que oí de él. Aquí en Australia jamás, ni en Estados Unidos nunca vi de él. Él parece que solamente estaba allá en Estados Unidos y que ahora con el internet se ha hecho más famoso. Julio es lo mismo que pasa con... Esa crítica es la misma que hizo Fini en sus tiempos con respecto al método de evangelismo de los primiterianos y de los reformados de ese tiempo. ¿Qué es lo que hacían? Que usted tenía que predicar y uno se iba para la casa y tenía que meditar, a ver si esa predica le pegó. Y cuando uno sentía el arrepentimiento por dentro, ahí era salvo. Pero ya no tenía que regresar a la iglesia porque se arrepintió. Ahí está, Albert Schweitzer. Exacto. Michael Ramirez, gracias, porque es que yo quiero estar hablando, no quiero estar escribiendo tanto. Albert Schweitzer se llama. Albert, bueno, Schweitzer le digo yo siempre. Y vino Fini y dijo, lo mismo, eso ha llevado a mucha gente al infierno. ¿Por qué? Porque hacen eso, esa práctica y nunca van a la iglesia. O sea, nunca viven en comunidad. Y el énfasis que Douglas Moo, el último video que van a ver en mi blog, en louijobel.com, van a ver eso, que Wesley ya para el siglo XVII, en el siglo XVII, XVII y XVIII, Wesley, cuando él salió en la iglesia anglicana, iglesia reformada, que no le gusta a muchos, pero es la iglesia reformada. Se enfatizaba tanto la justificación por fe sola, que muchos iban a la iglesia, pero no tenían nada de vida cristiana. Armando Gil, bienvenido. Entonces, el énfasis se fue en dos siglos. Se fue de los 1500 a los 1700, cambió el énfasis. El énfasis cambió de que los católicos tenían muchas cosas para ser salvos. Muchos ritos, muchas formas de vivir. Sí, puedes concursar el libro, pero espérate, ya no estoy hablando de eso aún. Muchas cosas de vivir y todo eso. Y va para el siglo XVI, XVII y XVIII. Ya se había cambiado el énfasis. Ya se tenía que no hacer nada y vivir y solamente creer que ya habías sido salvo y ya no necesitabas vivir una vida sin altidad. Entonces, este problema es un péndulo que está dando así acá. En cambio, los reformados quieren mantener, los neo-reformados quieren mantener el péndulo ahí y que no se mueva. No, el péndulo se ha ido para acá. Y por eso yo creo que Rick Warren, Max Christian Castillo González, saludos también. Yo creo que Rick Warren tiene la razón en esto. Cuando dice la nueva reforma tiene que ser reforma de hechos, no solamente de creencias. Yo creo que ahí es donde se tiene que... ¿Por qué? Porque el péndulo se ha venido para el otro lado. Entonces, es bien difícil tenerlo aquí, el péndulo. Siempre va para un lado o para otro. Y el problema es este, cuando uno lo quiere mantener aquí o lo quiere mantener acá. No, tiene que tomarse en cuenta las dos cosas. Y lo que me gusta que dice Mu, que Mu interpreta de que en su carta a Santiago, la carta de Santiago, Santiago está interpretando la mala interpretación de la justificación por fe sola. Añadiéndole eso, la mala interpretación de la fe sola que ya existía en los tiempos de Santiago. Que algunos habían oído eso y lo estaban mal interpretando. Que no tenían que hacer nada con respecto porque las obras no traen la fe. Pero las obras son un componente de la fe que dice Mu y que... ¡Ah, eso es católico! Momento, eso es de Santiago y Pablo como Mu. Vean el video y vean también mis videos de la nueva perspectiva de Pablo que he puesto en el YouTube una y otra vez. Ahí es donde se explica cómo es que Pablo entiende todo eso. Y cómo es que el péndulo se fue de este lado y la reforma prácticamente lo nubló todo. Y ahora el... y cuando viene ya la... el... el... ¿cómo se llama? La... la... Comamos y vamos que mañana moriremos. Se va a este lado el péndulo, entonces de vuelta se tiene que hacer énfasis en eso. O sea, que el péndulo siempre está así. Yo no eres tú... tú haces el llamado al altar en la iglesia y si no lo haces... Y si no lo haces, ¿qué haces al final del sermón? En mi iglesia no se hace el llamado al altar. Raramente, quizás en el año dos, tres veces yo lo hago. Si alguien necesita una oración, una... si el mensaje, si yo siento de parte del Espíritu Santo, hacerlo. Pero usualmente no se hace en mi iglesia. Si alguien quiere aceptar al Señor, nosotros vamos y hablamos con esa persona. Y es una iglesia de 120 personas, así que sabemos que es bien fácil. ¿Verdad? La fe sin obras no existe, sería fe muerta. Exacto. Ok, entonces fueron los puritanos del siglo XVII, calvinistas, que inventaron la oración de recibir a Cristo en sus corazones. Y también era muy común para pastores en la era la frase para describir el acto cristiano de devoción. Thomas Boston, un calvinista pastor escocés, le decía a su gente, a los cristianos, que cuando tomaban la comunión en la Santa Cena, recibieran a Cristo en sus corazones. Benjamin Coleman, el más influente pastor en Boston en el siglo XVIII, escribió explícitamente que los cristianos deberían de recibir a Cristo en sus corazones y tenerlos ahí en sus vidas. Entonces, esto no es Fini, esto no es Billy Graham, esto no es nada de la gente que, Timoteo 1, que siempre me está, yo también lo estoy, a veces le hago ciertas observaciones, pero él siempre está observando a mí. Que él puso un meme que representa exactamente lo que él piensa. Bueno, está exactamente errado, porque históricamente eso no es así. Sí, ¿qué opinas de Juan Wesley? Que decía que la salvación se pierde porque era arminiano y apuntaba a la vida perfecta sin pecado, cuidar tu salvación. Ahí está la cosa. Esa es una, dice, ¿qué dice aquí? Dice, Víctor, mira, aquí en El Salvador tenemos la segunda iglesia más grande a base de ese tipo de oración. Hasta atrás, atrás de buses y casi la vemos. Lo malo es que son conocidos por ser hipócritas doble cara y, ¿qué? Y profundo, y poco fundo. Y ellos, la oración es una garantía de salvación a pesar de todo lo pecaminoso que puede ser. ¿Quién es la iglesia? Yo no sé. Yo sí quiero preguntarte, dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice a esa persona a la que te acercas? ¿Cómo comparte el evangelio a esas personas al final de la reunión? Bueno, primero les pregunto, ¿en qué iglesia vas? Ah, no he ido a la iglesia. Ah, entonces, ¿sos nuevo convertido? Y le hago esas preguntas claves, ¿verdad? Yo le digo, bueno, entonces, ¿estás visitándonos por acá? ¿Es porque quiero conocer más de la Biblia? Es hacer una, es hacer una, en mi ambiente es hacer más que todo un, ¿cómo diría? Una relación con esa persona. ¿Verdad? Eso es lo que hago. ¿Y cada vez de los que han orado y recibieron a Cristo en su corazón y son creyentes fieles, es decir, que han dado fruto de ser salvo? Pues claro, pues ahí es donde, eso es lo que yo siempre pregunto, Eduard Rivera. Se he visto y participado en compañías evangelistas y ahí es donde se hace este llamado con más frecuencia. De cada diez de los que hacen el llamado, solo dos o tres permanece. Hemos visitado aún esas personas. Ah, esta cosa ya no puedo leer más abajo porque aquí tengo algo que no me deja leer. Quiero ver. No, ya no, ya no me deja leer. Joel Sanabria dice, yo no sé por qué, aquí está, ya se quitó. Hemos visitado aún esas personas que hicieron esta oración, no quieren seguir a Cristo. Entonces esa oración, para ellos no les sacó provecho entonces. Porque, y eso es lo que, ya está buena la pregunta, contesta mi pregunta. Wesley era un hombre de Dios y era alminiano. Claro que era hombre de Dios. Los calvinistas de su tiempo lo consideraban hombre de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo considero yo no hombre de Dios? Entonces hizo bastantes signos, hizo, predicaba por todos lados. Todo lo que él dejó, los signos de un hombre de Dios. No, 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 no de un, ¿cómo se llama? No de un falso. Yo no sé por qué hay que, y que era alminiano. ¿Y qué tiene que era alminiano? ¿Qué, eso es lo que pasa? ¿Qué tiene que era alminiano? Craig Keener, yo no sé si es alminiano, pero para mí me suena. Porque donde el Ashbery, donde él enseña, son alminianos. Muchos alminianos, Thomas Kidd, no, no Thomas Kidd, no es alminiano, que yo sepa. Pero también hay otros teólogos, Roger Olson, un hombre de Dios, pero enseña que la salvación se perdía, no? Sí, sí, la salvación, esa ha sido siempre la, y aquí voy a decir una cosa, eso siempre es el sinergismo, por ejemplo, el sinergismo, el concepto de que uno pone de su parte, junto con Dios, que Dios le da la gracia a uno, pero uno pone de su parte para ser salvo, el sinergismo siempre existió dentro de la iglesia. El monergismo tomó más fuerza durante la reforma, y los reformados dijeron que el sinergismo era herejía, ahí es donde se declaró el sinergismo herejía. Viene Arminio, Jacobo Arminio, dijo que tomó en cuenta eso, y dijo que ahí el calvinismo tenía sus errores. ¿Por qué? Porque no era la creencia de la iglesia, es como la cosa de la justificación por fe. Este es el libro que declara, que nos dice cómo la justificación por fe se ha creído, desde la Biblia hasta San Agustín, y después durante el tiempo de la medievalia, hasta la reforma y hasta los días de hoy. No creamos que lo que los reformadores dijeron siempre era lo que la iglesia había creído, no, ellos innovaron muchas cosas. Y hay veces que decían, volvamos a San Agustín, pero la nueva perspectiva de Pablo es lo que dice, volvemos a San Agustín, regresemos a la Biblia. Y ahí es donde dice, ah, no, que eso no es fiel a la reforma. Mi llamado no es fiel a hacer la reforma, mi llamado primeramente es fiel al texto. Entonces no está mal hacer la invitación al final de la predicación del evangelio, llamándolos a recibir a Cristo como salvador. Yo no creo que sea malo. Yo no creo que sea malo. Bueno, la terminología de recibir a Cristo en su corazón se hizo más formalizada como una oración de cristiana, no de cristiana, de conversión, durante el siglo XIX. Los misioneros fueron los que llevaron esto. La terminología se hizo muy usada, una forma muy útil para explicar a Prusélito que ellos tenían que hacer una decisión por Cristo. Aquí hay eso. Ahí es donde se hizo famosa esa cosa. Pero fue después en el Ministerio de Niños en los años 70, por ejemplo, y claro, con Ryan y todo esto, y aquellas iglesias bautistas que, ¿se acuerdan? Bautistas del Sur tienen vacaciones de verano, que se hizo muy fuerte eso, el aceptar a Cristo. O sea, que si estamos diciendo nosotros, a todos nuestros hijos, le estamos diciendo durante las vacaciones, tienen que aceptar a Cristo, tienen que aceptar a Cristo, entonces ellos lo van, cuando crezcan, eso es lo que van a hacer. Ahora, poniendo la oración del pecador en un contexto teológico, no es un encanto, como dice Washer. Pero Platt y otros están correctos al decir que decir, acepto a Cristo en su corazón y te vas al cielo, solo por decir eso, quizás es muy peligroso y reduce el mensaje de la cruz. Así que, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. No solamente, la Biblia dice, no solamente ir y predicar el Evangelio, y disculpen aquí, ya me está atreviendo la batería. La Biblia no solamente dice ir y predicar el Evangelio. La Biblia dice también que hay que disipular. Y ahí está la cosa de que muchos ponen eso, dice, 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 que el llamar al altar para pasar al frente no está en la Biblia, tampoco está, usar un micrófono, tampoco está, ¿qué más? Yo, saludar a la gente después de la iglesia, tampoco está, bueno, está en la Biblia que tenemos que tener reunión, tenemos que tener esta escena siempre que nos congregamos, lo tienen en tu iglesia. O sea, que si empezamos a decir eso, entonces yo con todo o cualquier que defiende X práctica, puede decir, bueno, la Biblia dice tal cosa, lo hacen en tu iglesia, no, entonces, ¿por qué me estás criticando que yo hago tal cosa? Ha creado muchas falsas conversiones y esto es un hecho histórico. claro, es que eso no se niega que ha creado falsas conversiones. Igual como dije cuando no estaba, quizás, se digo en Velázquez, que también la forma como los calvinistas habían llevado su forma de conversión, por eso Finney y muchos reaccionaron contra eso, porque dentro de aquellos que, ¿cómo se llama? de que supuestamente habían estatus cristo, habían muchos herejes, aquí está John Paul, al fin apareció John Paul, el joveniano por excelencia. Dice, ahora bien, estamos de acuerdo que hacer que el llamado al arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo pues bíblico, esto es el único verdadero llamado que debemos hacer al no creyente, luego de haber, ¿qué? de haberle presentado claramente el evangelio de Jesucristo. Tampoco están muchas cosas en la vida, regresemos a las catacumbas, exacto, las catacumbas, entonces los que en las catacumbas están mal, digamos, bueno, te voy a hacer la pregunta, Edwin, en tu iglesia se lavan los pies de los santos, pero es una práctica de la iglesia primitiva, según tenga entendido la iglesia temprana, el discípulo de los apóstoles, siempre hablaron del libre albedrío al creer Cristo, no, si el libre albedrío siempre ha estado, si el libre albedrío siempre ha sido una, una, hermano Luis cuando viene a convenerme, ya voy a hablar de eso, siempre ha sido un tema muy interesante del libre albedrío, el judaísmo hablaba de eso también, vemos en Pablo que a veces se ve como que como que si habla de que no hay libre albedrío y he visto memes que dicen que el libre albedrío es cosa del diablo dice Spurgeon pero el libre albedrío lo dio Dios entonces eso es como una posición muy gnóstica al decir eso, exacto, los adoseos defendían el libre albedrío, exacto, en cambio, no, 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 bueno, no, no, yo creo que no hemos conmudido, son los fariseos y los adoseos eran deterministas, eran los que eran deterministas, pero si en NT Wright habla de eso acerca de la, de la, de la, de la predestinación también, porque el libre albedrío tiene que ver con la predestinación, claro, si yo soy predestinado para, para, para hacer tal cosa, entonces no, mi libre albedrío está, está totalmente obliterado, si es que si está, obliterated, si es que si está la palabra en español, pero si hay libre albedrío, entonces, si, a, a la predestinación es, es, es algo que, que, que se va a entender diferente, es como el, el problema de la soberanía de Dios, ahora si Sproul entiende la soberanía de Dios, como que todo está totalmente controlado, aunque una hormiga vaya caminando y yo la vaya a matar, ya eso ya estaba predestinado por Dios que yo lo iba a hacer, yo no creo en la soberanía de Dios así, mi concepto de la soberanía de Dios, ah, porque, porque entonces entramos en el problema que Dios, que, que, que los esenios eran los germanistas, los fariseos crean una mezcla de responsabilidad humana y predestinación y aquí es donde Pablo entra y gracias John Paul, ya ven por eso John Paul, John Paul ha aprendido mucho, gloria a Dios, por eso es que Pablo es ambilente o vemos que dice Pablo era fariseo y Pablo, muchas de las cosas que, que, que leemos en las cartas son, son de su aporte de fariseo y, porque, él no crean que, hey, ya, ya dejé, es fariseo, una cosa de que Pamela Eisenbaum dice, una erudita judía de que enseña en un seminario evangélico y ella tiene, tiene un libro que Pablo no fue cristiano porque Pablo nunca se dijo cristiano, Pablo siempre decía, el camejameja, así, porque Pablo siempre decía de que John Paul te va a reñar su esposa igual como me reañan a mí, ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que pasa? De que, de que el, 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 Pablo el apóstol fariseo que creía las cosas fariseas acerca de la resurrección viene y las aplica muchas de esas cosas dentro del cristianismo, eso le ayudó a él a interpretar a, a, al Señor Jesús, por eso Jim McAvoy, Jim McAvoy como John Paul, Jim McAvoy ha escrito un libro que se llama Jesús y los fariseos, donde él ve que entre las enseñanzas de Jesús y los fariseos hay muchas cosas en común, no es un, no es un corte total de la ley que hizo Jesús o Pablo, simplemente hay unas innovaciones que Jesús como Dios y Pablo como, como inspirado por el Espíritu Santo introducen al pensamiento cristiano, es esta forma que, ¿cómo se llama? de que, de que hay gente que diría que no, que no es así, hay gente que diría que, que no, que todo, que Cristo vino a fundar algo nuevo, yo no creo eso, este hombre fue el que probó eso, este no, este, este, este es el que, este es el que ha influenciado mucho de que no, que hubo un cambio, una ruptura total con el judaísmo, vino este hombre y cambió, imagínense, la gente que yo leo, leo dos puntos totalmente contrarios prácticamente y yo le encuentro lo bueno a cada uno porque tienen algo bueno, 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 entonces, como Platt ha dicho, David Platt, hay un problema de que si solo aceptar a Cristo y ahí acabó todo, no, se tiene que disipular para que esa salvación se evidencie en la vida del creyente, dice, si los convertidos potenciales son tan, no están tan familiarizados con lo básico, la doctrina básica de la Biblia, de que ellos no van a entender nada más que aceptar a Cristo en su corazón, ellos probablemente tienen que hacer un compromiso hasta que entiendan la gravedad de su pecado y que Cristo les ofrece perdón de sus pecados. muertos en delitos y pecados, una vez más Horacio, muertos en Pablo, no quiere decir que no tienes libre albedrío, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿por qué un muerto entonces opta por adorar a otro Dios? Siempre está eso adentro de nosotros, pero delante, una vez más Horacio, y eso es algo que por tiempo he querido escribir algo y he leído mucho acerca de eso, las metáforas de Pablo acerca de los muertos en Cristo, aún en el bautismo, el bautismo, aquel que viene a Jesús y acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador, o que acepta o se arrepiente de sus pecados y todo eso, Pablo dice en capítulo 6 de Romanos que es lo que hacemos cuando va abajo, está muerto y regresa y resucita en Cristo, aún aquel que ya se arrepintió, aquel que ya tiene para Pablo, si no es bautizado, está muerto, entonces, muerto, ¿cuándo? ¿muerto cuándo? Entonces, esas son las que se ha dicho aquí en el libro editado por, 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 a ver si lo ves, el libro editado por Don, por, ah, bueno, no se va a ver porque está al otro lado, el libro editado por Don Carson, las, y las contradicciones dentro de Pablo y nosotros solo, ah, está muerto y se acabó, no, 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 Pablo dice en capítulo 17 de Hechos que Dios ha revelado para que al menos lo busquen y lo tienten, eso no es una descripción de un muerto, que entonces, aquí están 17, 17 dice, y ayer se lo puso alguien en el internet, o no, no, yo lo tengo aquí 17, 1631, ah, no, eso es donde, donde está, bueno, porque viene la idea de toda la tenencia, Pablo, son medio, dice, no deje de salvar, dice, ni se deja servir por manos humanas como si necesita algo, 17, 26, de un hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de su territorio, esto está hablando en Deuteronomio esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sean atientas lo encuentren pero el romano dice otra cosa, nadie busca a Dios, nadie, entonces tenemos que ver que es lo que está diciendo cada contexto Pablo, a quien le está hablando a los atenienses les dice que Dios ha puesto esto para que lo busquen y después dice que nadie lo busque entonces uno de dos, Pablo se equivocó Dios se equivocó, Horacio se equivocó, quien se equivocó entonces o estamos leyendo mal a Pablo y tenemos que ser lo suficientemente sinceros para ver que leer la Biblia dicen en mi país, Yuca tenemos que entender que esta cosa no es tan fácil leerla, porque si vamos a estar tirando versículos y frases de Pablo entonces estamos siendo igual como los testigos de Jehová y todo eso y disculpad que te lo diga Horacio, pero esa es la forma que yo veo, John Paul como en los videos que pusiste de Mou acerca de las obras de la ley y justificación en Santiago el problema de poner el acento en aceptar a Cristo es que se deja a un lado la responsabilidad del vivir una vida conforme a la evangelio recibido, exacto John Paul, Armando Gill entonces si buscan a otros dioses estas personas muertas por eso, por eso no es más Armando Gill, la NPP nos lleva a apreciar las raíces judías del cristianismo si no se necesita la NPP para eso pero si, bueno y Julio Alejandro las falsas conversiones no solo son por la oración del pecador Jesús habló con eso en la parábola del tiro de desaña y en la parábola del sembrador exacto estamos entonces Alejandro estás tomando un punto muy, muy bueno mucha gente dice la oración del pecador ajá y qué pasa del trigo aquellos que sí entonces están en la iglesia están ahí qué pasa con ellos siempre van a ser falsos qué piensas de la relación entre el libre albedrío y el pecado original ahí está la cosa yo ahí yo creo que hola jovel Elmer Nordau dice hola jovel Dios te bendiga alguien me invitó a verte ah ya gracias yo creo que ahí es donde Dios está aprobando por qué íbamos a optar tenemos que optar acuérdense que la ley dice aquí yo te pongo la vida y la muerte opten y ya vamos ya vamos a ir terminando esto y voy a decir lo que yo pienso acerca de esto porque ya va a ser 45 minutos y el ámbar premia y aquí está don Enrique Celada me está esperando ya está tocando guitarra yo lo doy ahí entonces pero también está que los cristianos nunca tienen que hacer el evangelio más complejo de lo que necesita hacerlo pero tenemos que hacerlo comprensible y George Watfield que era un contemporáneo de Wesley y era un y le gustaba bueno y él no le gustaba sino que predicaba predicaciones de avivamiento publicó un himno titulado las oraciones la oración del pecador en la cual reflecta la clase de gravedad y la auténtica y la respuesta auténtica al evangelio y se lo voy a traducir yo de mi salvación oye y ayúdame a mi creer ayúdame a creer simplemente ahora yo me acerco a recibir tu bendición lleno de lleno de de culpa pero también a tus a tus heridas yo me refugio amigo de pecadores como se llama cordero cordero perfecto que tu tu sangre ha sido dada por todos esa es una buena dice dice Thomas Kidd de Baylor University donde me basé este estudio es una buena forma de hacer una oración de pecador o sea que que es lo que hemos hablado acerca de este tema la oración del pecador no surgió con Fini no surgió con como se llama con Billy Graham no surgió con los pentecostales la oración del pecador surgieron con los puritanos calvinistas americanos con eso fue que que surgió así que el mito el mito neoreformado por eso yo digo siempre los neoreformados no saben nada nada de nada de nada simplemente repiten 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 el menor gusto gusto conocer también lo segundo que vimos que escritores puritanos y también calvinistas fueron los que empatizaron primeramente eso de aceptar a Cristo en el corazón tanto en la comunión en la Santa Cena como también como un devocional que fue el que el el escritor de devocionales cristianos Thomas Boston un calvinista pastor escocés que fue el que el que alentaba a los cristianos a hacer eso a tomar la comunión y a recibir a Cristo y eso lo hacía también el pastor primer pastor anglicano que a mí me me disipuló para ser pastor eso es lo que él decía siempre recibir a Cristo en tu corazón por medio de eso y y por último es de que hay que tomar en cuenta lo que dice Platt y lo que han dicho muchos de ustedes que que objetan con respecto a a la oración de la oración de pecador la oración de fe de que eso puede convertir gente falsa eso puede convertir gente que no en realidad se conozca al Señor pero como alguien aquí apuntó por favor pone tu nombre al oír esto como alguien aquí apuntó y por eso que me gusta hacer estos live porque yo no solamente estoy dando mi problema de pensar sino que todos estamos aportando teología se hace en conjunto no se hace aislados lo que dijo de que también está la parábola de la cizaña o sea no podemos decir no nos sirve la oración del pecador y olvidarnos de la parábola de la cizaña que también hay gente que se va a quedar y que son cizaña así como le decíamos a un hermano hermano cizaña que yo lo molestamos pero si la oración del pecador tiene que seguir con la responsabilidad del discipulado si no hay si no hay discipulado la oración del pecador se puede hacer simplemente una cosa que dijo alguien un día y no tiene nunca repercusión en su vida personal y aquí está la cosa fe y obras no las podemos separar no somos salvos por obras pero tampoco somos salvos solo por fe somos salvos por fe que o que que se evidencia en obras ah Julio Alejandro Luna Solís gloria sea para ti porque es cierto hay que reconocer hiciste ese buen punto esa buena observación que aprendamos todos a que eso ese punto se olvide a los calvinistas a los neocalvinistas porque calvinistas como he dicho al principio calvinistas me han invitado a predicar hasta me ofrecieron un pastorado pero yo no puedo porque soy bautista de convicción bueno José Letra José Salvo hombre la letra decidimos que acaba de leer me sonó alguien que de alguna manera ya tiene un conocimiento de Cristo no meramente de alguien que no conoce a Cristo que piensa si claro porque porque George Whitefield era teólogo pues era teólogo y era evangelista pero pero si trata de dar lo más posible de conocimiento al pecador bueno que es lo que uno tiene que tener la vida eterna aquí en Lucas 10 25 y 18 18 hay eso es lo que Jesús le hace en la pregunta que es lo que tengo que hacer para la vida eterna y esto lo escribí esto lo leí de alguien y yo no me acuerdo de quien pero eso fue tiempo y dice también en Lucas 10 25 dice así le preguntan al señor Jesús dice y en esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo la pregunta maestro que tengo que hacer para heredar la vida eterna y no le dicen ay acepta a Cristo entonces el abuelo está en lo correcto acepta a Cristo huevón y disculpen hermanos chilenos pero si el abuelo mi abuelo mi esposo mi abuelito el borracho ya no está en la iglesia él se murió la esposa ya no quiso la iglesia quedó así estaba así me acuerdo que estaba así entonces yo le estaba tratando de hacer regresar a la iglesia un hermano que él se divorciaron por el último su esposo él está en el hermano regrese entonces mi abuelito estaba así supuestamente borracho levantó así y le hizo así así y le dijo ¿quieres aceptar a Cristo huevón? mi abuelito y bueno esa es una cosa es una cosa clásica en la familia de nosotros maestro ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿qué está escrito en la ley? ¿cómo la interpretas tú? y aquí está la cosa que también alguien dijo que iba a hablar de MacArthur pues MacArthur dice no la iglesia no se interpreta la iglesia se solo se entiende bueno Jesús se preguntó es que es que un evangelio tan tan lindo solo lee la Biblia y ver lo que Jesús dice en vez de estar oyendo a otra gente bueno que es necesario a veces ¿qué está escrito? como respuesta el hombre añade cito ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo con tu mismo esto lo dice acordémonos que el Señor Jesús citó estas cosas pero aquí es el fariseo el maestro de ley el que lo responde bien contestado le dijo Jesús haz esto y vivirás y es lo que dice Balmore esto es lo que dice Balmore que aquí está alguien ya sabido la ley en este caso salido la ley o del evangelio porque para mí el evangelio también es ley yo no soy luterano yo no distingo tan 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 hachazo de hachazo ley y evangelio para mí todo es evangelio y eso es lo que y eso es lo que Jesús dijo haz esto y vivirás y de nuevo en 18 y 18 del mismo evangelio le dicen le dicen al Señor de nuevo cierto dirigente le preguntó maestro bueno que tengo que hacer para dar la vida eterna porque me llamas bueno respondió Jesús nadie es bueno sino solo Dios ya sabe los mandamientos no cometa solterio no mates no colores robes no presentes falsos testimonios honra a tu padre y a tu madre y le dijo todos los mandamientos con respecto a lo que nosotros nos tratamos como personas ah si pues ni modo pues que la gente me preguntó que hablar de MacArthur pues ni modo igual como MacArthur todo cuando habla siempre los carimáticos aquí los carimáticos acá así que nos ama nos ama a nosotros que somos carimáticos todo esto lo he cumplido desde que era joven dijo el hombre al oír esto se suña a Dios todavía te falta una cosa no le dijo ama al Señor con toda tu mente con todas tus fuerzas y con todo tu ser y ama a tu prójimo que tú mismo no mire lo que dijo vende todo lo que tienes y reparteselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sigue uuuh dijeron uuuh dijeron todos ahí socialista Jesús jajajaja socialista Jesús no me gustó no 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 y dijo cuando el hombre oyó esto se entristeció mucho porque vio que Jesús era socialista no cuando el hombre oyó esto se entristeció mucho porque era muy rico al verlo tan afligido Jesús comentó que difícil era es para los ricos entrar en el reino de Dios a la edad la resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico va a entrar en el reino de Dios ¿por qué dice señor esto? porque para el para la comunidad judía y del tiempo de todos estos pero específicamente los judíos ser rico era era garantizado entrar al cielo porque si uno es rico tiene el favor de Dios se le suena a usted a la a la a la ¿cómo se llama? a la falsa doctrina de la prosperidad a la herejía del evangelio de la prosperidad y por eso es que critico yo también a aquellos que le critican a la herejía a la prosperidad y ellos mismos están viviendo en prosperidad Edwin Velas que la oración del pecador no es mala en sí pero si no se explicara a la persona de que la obra de hacer la oración no es salvo no es salvo exacto pero si la fe puesta solo en Cristo y luego ve ve el fruto en su vida bueno o MacArthur eres fan del clóset de los macarismáticos bueno entonces ahora estoy hablando yo entonces Jesús le preguntaron cómo ser salvo no le preguntaron acerca de él no respondió no que hacer cómo se llama oración de fe simplemente guarda la ley pero viene esto en Juan en Juan tres Juan tres del once en adelante dice te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que debemos y damos testimonio de lo que hemos visto y personalmente pero ustedes no aceptan nuestro testimonio si les he hablado de las cosas terrenales y no creen entonces creen entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales nadie ha subido jamás al cielo el que ascendió del cielo el hijo del hombre como levantó Moisés la serpiente en el desierto así también tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo en el que cree en él crea en él tenga vida eterna por tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo un ingesto y para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del hijo unigénito de Dios esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque los hechos eran perversos pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por tener por temor a que sus obras queden descubiertas en cambio el que practica la verdad acerca de la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios crea en él crea en él ¿cómo se salva? creyendo en Jesús que si confesar es que Jesús ahí está la cosa el versículo capítulo 10 versículo 9 y 10 de cómo se llama de romanos que si crees en tu corazón que si crees en tu corazón que Dios lo levantó que Cristo que Jesús es el Señor no que si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y confiesas con tu boca no solamente esto también tiene que ir siempre ahí está ese balance ¿de dónde lo perdimos? y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor será salvo pero dicen es que esto es como se llama una confesión delante de los hombres porque estaban siendo perseguidos momento momento yo no he encontrado lo habrá no lo niego pero yo no he encontrado un comentarista creíble que siga esa interpretación a un calvinista esas son otro mito reorreformado otro mito reorreformado esa es una confesión es una confesión que se toma en cuenta en romanos y John Paul tenés el de mu ahí tenés tu si es que está aún conectado tenés tu tu comentario de mu para que se le regale de cumpleaños y aquellos que tienen el comentario de mu van a ver que mu no dice eso de lo que yo me recuerdo ahorita estoy viendo a mu que grandote el comentario de mu cranfio me gusta más en sí cranfio me gusta más es más difícil de seguir por eso es que menos popular pero es el mejor bueno ahora hechos 1631 que dice que dice hechos 1631 ya vamos terminando 1631 dice cree en el señor jesús y así y tu familia serán salvos le contestaron cree exacto la fe en cristo es la que salva y cuando por eso cuando yo digo la fe en cristo crees en el señor crees que crees en que el señor jesús fue levantado entre los muertos y cree y confiesas con tu boca que es el señor entonces no hay problema empecemos el discipulado aquí no le dice arrepiéntete fijémonos bien porque nosotros no es que si no se predica el arrepentimiento momento que es lo que pablo a veces predica que se tiene que arrepentir pero miren lo que dice aquí en capítulo 16 versículo 31 no le dice hey arrepiente tus pecados y así vas a ser salvo no que dice señores que tengo que hacer para ser salvo dice cree en el señor jesús así así tú y tu familia serán salvos bueno entonces pablo ahí cambió de qué de pensar las inconsistencias en pablo y no es que son inconsistencias en pablo simplemente tenemos que tomar en cuenta los diferentes contextos pero dónde lo sacó qué dónde sacó qué dice aquí eso iba a comentar Watcher hace referencia que el contexto de romanos 10 es ese declara que es el señor entonces el cristiano declara no jesús es el señor todo el mundo romano y ahí está y está escribiendo a roma acordémonos la iglesia es el que está en el vaticano ahí esa es la iglesia que está escribiendo pablo todo el mundo romano sabía que el césar era el señor todo el mundo romano aún los judíos cuando está Jesús ahí lo están condenando nosotros solo tenemos un rey césar entonces toda la gente sabe eso decir que Jesús es el señor es un acto político tanto espiritual en los testamentos ya tengo que ir terminando de dónde lo sacó yo no sé él ha de tener un comentario que acuérdense él estudió en el certain baptist que tienen una de las más grandes bibliotecas del mundo teológicas y yo en los comentarios que tengo yo no no lo he visto eso no lo he visto y eso que yo trato es comprar el comentario mejor y el más y el más caro porque son los mejores hay uno Mario López te ha comprado uno que es Joel Jewett parece que Paul Jewett ahorita está haciendo estragos ese porque bueno es bueno una persona una persona que ve cosas en el texto y que también hace más Paul Watcher es un buen predicador para atraer a la gente al señor y todo eso yo lo veo como un Gigi Ávila yo lo veo como un Gigi Ávila es un buen predicador pero no un buen teólogo es todo yo quizás no soy un buen teólogo pero trato de informarme más Jesus is the Lord Caesar is not ese es John Paul ok y para ir terminando dice Platt dijo esto que Dios ama a toda la gente porque de tal manera ama a Dios al mundo que al mundo no a los escogidos ese ya es concepto impuesto sobre sobre la teología de Juan pero él dice el mundo y Juan sigue este pensamiento en las cartas de Juan entonces Juan es consistente en su forma de hablar nosotros queremos que Juan diga lo que nosotros en Juan 3.16 dice y según de Pedro 3.9 dice así según de Pedro 3.9 dice así ya vamos a ir terminando y vamos a hablar te olvides de la rifa sí hombre no me olvides de la rifa 3.9 según de Pedro no es 1.9 3.9 dice así el Señor no tarda en cumplir su promesa según entiende algunos la tardanza más bien él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan eso es lo que Dios quiere que todos se arrepientan porque en el antiguo estamento que dice él no se place en la muerte limpio entonces Dios es consistente que no lo entendemos es otra cosa que lo queremos encajar a nuestra forma de pensar arminiana calvinista sinergista monergista yo no sé yo les voy a hacer una comprensión ahora a ustedes y yo se lo he dicho a unos cuantos yo no soy tan monergista nunca lo he sido yo soy quizás hasta este punto sinergista y yo por muchos años llevaba ese peso en mí y fue que hasta que leí aquí aquí está por aquí no sé si lo tenga por aquí no está muy abajo fue hasta que leí a este hombre lo voy a enseñar fue hasta que leí a ah no sé dónde está no sé dónde estaba en este momento hasta que leí a Jinger Jinger se llama el hombre este Jinger puede que yo empecé a aquí está aparece no no está aquí no está aquí y yo creo que ni Antiguay él no es sinergista él es monergista te haría preguntarle aquí está hasta que leí este librito hasta que leí este librito y después leí unos artículos él tiene un libro un libro bien aclamado en el en el gremio en el gremio académico aquí se cayeron estas cosas tiene un libro bien aclamado en el gremio académico donde él donde él hace hace la investigación porque yo nunca yo no sabía yo sabía que existía el sinergismo pero nunca nunca lo había estudiado dije no monergismo que el sinergismo había estado con la iglesia y no había ni un problema fue hasta después que después de la reforma que los allá en que tanto Lutero Calvino Swinglio y después el Westminster y después el ¿cómo se llama? el sinodo de Dork ellos prácticamente el sinergismo lo declaró un hereje ellos si yo no creo en la elección limitada porque los versículos que acabo de leer yo no puedo creer en eso no los puedo creer yo creo que Dios quizás más bartiano en el sentido que Dios dio la ley para todo el mundo específicamente para Israel pero la ley era para todo el mundo por eso que Israel tenía que ser la luz de las naciones pero no quiso entonces Jesús tuvo que venir o ya era el plan pero Jesús vino para que entonces ahora si toda la gente tenga acceso porque él quiere que todos se salven y dentro de los que se salvan están los escogidos porque no porque ellos fueron escogidos en el sentido de que ah el Luis Joel va a ser sino porque como yo me encuentro ya en el escogido de Dios en Jesús estoy dentro de él entonces soy escogido no porque yo hice o por yo no como usted dice yo no había ni un mérito en mí ni nada de eso si pero yo yo creo que Bart lo lleva más allá aún nada es Jesús por eso que yo la comunión en Cristo por eso que estamos en Cristo ese Pablo cada rato Pablo era sinergista no sé porque si como dijo John Paul y como ya sabemos Pablo era fariseo entonces él mezclaba libre albedrío con la determinación ellos ellos no se hacían ese problema que encontramos en el siglo 16 no sé si soy arminiano porque yo no creo que la salvación se pierda tampoco porque yo creo que hay que perseverar hasta el fin ¿verdad? entonces tú yo tomo esas cosas Harry ya me están llamando ya ven ya me están llamando ya me están llamando la gente mi hija está aquí entonces es bien interesante ver esas cosas yo vivo con esa tensión eso es lo que puedo decir yo vivo con esa tensión no me hago problema porque la veo la tensión y yo acepto cómo está la cosa quizás algún día pueda yo no, no yo no lo voy a poder hacer porque por eso hasta arminianos por eso hay como se llama padre no te veo por el mundo sino por los que me diste está hablando pero ahí Horacio está hablando está orando solo por los doce solo por los doce está orando ahí entonces solo los doce se salvaron y por los que van a creer por medio de ellos y una vez más Horacio estás agarrando un versículo de Jesús no tomando en cuenta todo lo demás que Jesús ha dicho en el evangelio entonces Jesús está ¿cómo se dice? para arriba y para abajo no sé te saldrá el libro del verdadero pensamiento del hijo de la expresión limitada él no es no es una elección ilimitada Dios dio al cordero de Dios para que así como así como la serpiente Jesús mismo dijo en Juan así como la serpiente fue levantada en el desierto para que todo aquel que la viera y creyera fuera sano así también el hijo del hombre iba a ser todos tenemos eso todos tienen ahora y ese es el misterio que predica en la iglesia en Efesios el misterio era de que ahora todos tienen la oportunidad de venir aquí a ser parte del pueblo de Dios en Efesios y eso es lo que va a predicar en dos semanas bueno ya terminamos en Mateo 4.17 y Hechos 2.38 ahí dice arrepentidos y convertidos ahí es ahí si se dice no solamente creer sino que y lo vamos a leer para terminar y después la rifa 2.38 ya mi hija me dijo que me apure así que ya tengo que apurarme dame un like Amanda dame un like al list 2.38 dice arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdonar sus pecados aquí Pedro dijo una cosa en el capítulo 16 se dice otra cosa en el capítulo 16 31 se dice otra cosa tenemos que agarrar las dos cosas tenemos que agarrar las dos cosas uy tanto like que paso no es metano hay arrepentimiento pues tenemos que agarrar las dos cosas tenemos que tomar la vida tal y como viene y vivir con esa tensión y tratar de explicarla no encajonar a Dios no encajonar a los escritores bíblicos gracias por todo David porque tanto no me decís bueno entonces eso es lo que quería hablar acerca de la de la del arrepentimiento acerca de de la historia de la de esto de la oración del pecador me dijeron que querían es Thomas Kitt está en la en el Gospel Coalition Evangelical History aquí está mi copia aquí está Thomas Kitt aquellos que quieran ver cómo se escribe Thomas Kitt y ahí está la la historia de él y él da metanoía de transformación sí pero también sí claro pues claro claro Raúl entonces ahora la rifa la rifa la voy a poner en el blog de luisjobel.com y va a ser una cosa que va a estar ahí pin ahí no se va a mover voy a estar poniendo cosas pero siempre va a estar primero esa esa entrada aquellos que quieran ser ganarse eso tienen que ir a dejar y dejar ahí quiero entrar a la rifa o lo que quieran poner eso es lo único que quiero yo que haga y ahí y al final del mes entonces hago la rifa y ya para septiembre ya para ya para octubre lo mando para quien se la gane pero tienen que dejar su interés en el blog lo quería hacer que el interés que lo pusieran en mi página personal de facebook la fanpage de luisjobel pero a muchos les va a dificultar eso creo yo en este momento pero les pido también a aquellos que vean luisjobel de la fanpage John Paul abrió hace mucho tiempo tengo ya como 700 algo así likes les insto que vayan a poner like el libro es Raúl Saldívar teología como se llama alguien puede ponerlo Raúl Saldívar la teología sistemática de una perspectiva latinoamericana entonces estamos celebrando el mes de la independencia o sea que que no estamos no estamos dependiendo de Don Mac de Don Mac que dice que no hay como se llama y oigan que ahora le puse a alguien a alguien lo bloqueé porque me hartó de tanto que me está diciendo de que de que MacArthur tenía razón de que yo estoy errado de que no hay teología el fuego extraño no el fuego extraño es MacArthur entonces como es el mes de la de la independencia tenemos que celebrar de que Dios en su misericordia ha dejado gente que enseña teología aquí en Latinoamérica bueno allá en Latinoamérica y Saúl Raúl Saldívar ya me hice amigo de él y así que tienen que dejar su su interés en el en el blog para que así yo pueda mandárselos una vez que se la gane yo como cuando cuando dejan el el comentario al mismo tiempo estoy viendo su email cuando si la gane alguien entonces yo le llamo o sea no le llamo sino le escribo no no después 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 que si te la ganas José Balmone entonces te escribo y te digo te la ganas te mandame tus datos y yo te mando las cosas en cualquier parte del mundo en cualquier país nunca se ha perdido nada la vez pasada se tardó mucho el problema es que hay veces que allá en Latinoamérica ustedes como tienen dos apellidos cosa que aquí en Australia yo lo detesto eso aún cuando estaba en Latinoamérica detesto yo me quité el segundo apellido y no porque no quiere a mi familia sino porque causa mucha confusión mando algo a Latinoamérica con un apellido causa confusión mando con dos apellidos causa confusión así que yo detesto eso pero eso es lo que va a pasar así que el libro alguien tiene el nombre del libro alguien tiene el nombre del libro Raúl Saldívar teología sistemática de una perspectiva latinoamericana por si no me equivoco que se llama así ahorita no tengo nada con que chequear aquí pero ese va a ser el libro ya en la noche voy a poner noche para mi voy a poner el blog ahí va a estar la la picture va a estar la foto del libro para que ustedes puedan ver y si quieren ganarse eso pues bueno gánenselo mucha gente me ha dado muy buenos reseñas del libro yo lo voy a mandar para traer para mí también van a reseñar el libro tengo un contacto que estudió con el con el autor allá en Honduras así que se los recomiendo así que muchas gracias veo que muchos se quedaron con esto de la oración del pecador muchos estaban interesados gracias por los likes David muchas gracias por los likes y espero de que este por eso me gusta de que se trata el que Frank Guzmán por eso que me gusta esto porque podemos hacer teología juntos y eso yo creo que es lo más importante ahí ya pusieron el ya pusieron el link desde una perspectiva latinoamericana teología sistemática de una perspectiva latinoamericana y si quieren si ustedes lo tienen pues busquen inviten a gente que que como se llama de que vayan a leerluijobel.com me estoy poniendo menos porque estoy trabajando ustedes saben que trabajo de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y hay veces que estoy ah el viaje a Colombia Colombia este año no puedo ir pero voy a hacer unas ponencias como MacArthur hace o como otras personas mandando lo que lo que lo que se va a hacer ahí yo no voy a publicar eso por el momento en el en el YouTube en ningún lado porque quiero que solo se hable ahí ¿verdad? y después yo me voy a conectar por medio de de Facebook o de otro de otro medio para poder responder las preguntas y respuestas para el 2017 si se hay planes para ir a Colombia ya físicamente para eso si les voy a pedir y una vez les pido vayan a lejobel.com ahí van a ver Paypal ahí van a ver Patreon apoyenlejobel.com con dos dólares cinco dólares diez dólares al mes si no pueden dar diez den dos en Patreon es lo bueno de que dos dólares se le quita de su tarjeta de débito de Visa o Master y yo así tengo un presupuesto para poder trabajar para poder hacer todo lo que hago para poder comprar me he comprado un micrófono nuevo porque en inglés ya tengo luisjoel.net ya John Paul ya le pedí que me arregle el blog pero lo va a hacer en inglés y ahí voy a estar haciendo podcast y programas así gracias por el apoyo de todos ustedes pero por las oraciones y oren por mí porque el martes me operan ya lo dije al principio pero y bueno y tengo el mismo problema que Calvino y Lutero tuvieron así que hasta en eso me parezco a ellos así que les pido sus oraciones pero también les agradecería su aportación para que pueda yo seguir esto vean el próximo año en Facebook en el próximo Facebook Live en la próxima semana que yo les bendiga y hasta pronto ahorita como buen salvadoreño voy a comer pupusas a mi esposa he hecho pupusas aquí está don Enrique Celada lo estoy oyendo tocando la guitarra y eso quiere decir que ya me están llamando ya mi hija también me dijo aquí que yo les bendiga hasta la próxima y voy a hacer un video de esto pero un poco más serio no es que no sea menos serio acá pero un poco más más detallado quizás o un poco más que aquí me gusta a mí molestar y todo esto con todos ustedes así que pa John Paul ya te comprometí con el blog ya te comprometí con el blog para aquellos que como sea porque para el miércoles para tu martes miércoles a la noche quiero dar yo eso gracias con pila ah compa con pila yo no entiendo ok ya me di cuenta ya te comprometí así que que tienen amigos en inglés o quieren aprender cosas porque muchas de las cosas ya no tengo tiempo para estar traduciendo la familia al trabajo ahora a la iglesia pero quiero hacer muchas cosas ok que les bendiga oren por mí que todo salga bien y que ya por el miércoles ya esté bien ya por el miércoles voy a estar ya mejor pero es cosa interna lo que a mí me ocurre que les bendiga y hasta la próxima